Tocando salsa para que entre en la bachanda Ahora vengan todos bailando en el rumberito Si también anden a rumberazo Porque la banda se ha puesto buena y yo no así que voy al paso Llevo la banda, tocando salsa para que entre en la bachanda Ay, siempre pa'lante que nunca pa' atrás Ni pa' coger impulso, cámara Porque venimos acabando y arrancando en el...